Hola, soy Cata Oviero y con tu empresa Montajes Técnicos Industriales Montizaz y tu areele AXA Goldpatria, hemos preparado esta información para ti. Brigadas de Emergencia. ¿Y qué es un brigadista? Es un trabajador dinámico, proactivo, con características de líder en su entorno, dispuesto a sacrificar incluso su propia integridad por salvarte en caso de una emergencia. ¿Y qué hace un brigadista? Pues tiene tres grandes grupos en su acción. Previene, controla y actúa en situaciones de emergencia. Las cinco funciones más importantes de un brigadista. La primera, prevenir, controlar y extinguir incendios en caso de que se presente. La segunda, evacuar a las personas a lugares seguros si fuese necesario. Tres, brindar los primeros auxilios y soporte básico cuando lo requiera la persona. Cuatro, rescatar vidas, bienes o animales en caso de que lo requiera la empresa. Y por último, contactar y pedir ayudas a entidades de apoyo como bomberos, ambulancias, clínicas y hospitales. Las responsabilidades del líder héroe brigadista. Capacitarse en todos los entrenamientos convocados por los líderes SST. Conocer los signos vitales y dónde está la ubicación de los recursos de emergencia en caso de que se active uno. Inspeccionar los equipos de emergencia y las instalaciones para salvaguardar nuestra seguridad. Realizar los simulacros. La invitación de tu compañía. Sigue activo en las brigadas de emergencia o inscríbete. Recuerda, hashtag BrigadistasHéroesSalvandoVidas en nuestra compañía Montajes Técnicos Industriales Montizaz. Estuvo contigo Cata Oviedo de Arele, AXA con el Patria. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.